Y vámonos de campana, campana, ¿dónde vas en combate global? Atención, bien lo dice Pedro Moreno, no se guíe por los números, guíese por la capacidad que tiene de haber actuado en tantas ocasiones, es una experiencia enorme. Vamos a ver qué tan asesina es la máquina, asesina, y qué tan lloran, viene Jade, por lo pronto, atacando con la derecha, movimiento hacia atrás, guardia, sí, de derecha, y es la que va a tratar de mantener y a fustigar. Marquea, pero tan solo con una, busca la distancia, va caminando hacia atrás, la máquina asesina, no ha soltado nada, no nos ha mostrado nada, la que sí está mostrando es Jade Yoran, que se mete, apenas un jab, cortito y tímido, el que tiene la asesina toda de negro, de blanco, sí, y azul aparece Jade Yoran, que ya tiene rojo ligeramente el rostro. Tímido, pero ha entrado, una ocasión, y ya le marcó el rostro, vamos a ver, por lo pronto, mueve las manos, quiere ir hacia el frente, intenta ligeramente, se mete en terreno cortito, las dos en medio del cuadrilátero, cuadrilátero Mangos, del enlonado, y termina por rebotarla justamente ahí en la reja. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando, Pedro? No, andas en Francia, mi queridísimo Carlos, porque, mira, fíjate lo que está sucediendo ahora, la chava de, este, la norteamericana, cubana, está tratando de llevar la pelea al suelo, porque no ve los golpes de la francesa, es demasiado rápida, muy precisa, muy técnica, muy bien preparada en la pelea de pie, y no le conviene para nada, para nada a Cathy, seguir, este, en el intercambio con Jade, que viene a fulminarla. Jade Joran terminó por llevarla justamente a la reja, ahí la presionó, ahí la tiene, ataca con rodillazos, por lo pronto, a tratar de mantenerla lejos, trata de atornillarle, de amarrarle con una pierna, pero de poco le está funcionando, ho, 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 y le dio la vuelta entera, y ahora justamente a la que está recargada de Jade Joran, que viene, que viene, que viene, Lindsay. Too fast, too furious, de verdad, lo que demuestra con sus manos la francesa, que es súper rápida, por eso la tiene que amarrar ahí, la tiene que tratar de desesperar, sabe que no puede intercambiarla, con ella, hasta el momento, vamos a ver, a medida que vaya avanzando el combate, se haga más añejo, quizás empieza a cogerle mejor el ritmo. Ahora, me llama la atención la declaración de la cubanoamericana, ella decía, yo le voy a ganar con las herramientas que tenga, o sea, tenía muy en claro que tiene una rival de peso al frente. Mira, nada más, termina por encontrar el camino, la derribó y de inmediato se la cambió de pasiva a ofensiva, y Jade Joran, cómo termina por meterle la barbilla, y ahora Tassi lo obliga, justamente a bajarse, al enlonado, a este más perrón, vean a la máquina asesina, se empieza a soltar a la derecha, le puede hacer demasiado daño, mete la barbilla, y trata de levantarse, de amarrarla, de no darle nada, 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 nada de distancia. Está haciendo la pelea que tiene que hacer Jade Joran, evitando irse a ras de lona, defendiendo muy bien los derribos, a pesar de que es la intención de Katy Pérez, al 100% quiere llevarse la pelea al suelo, pero tenemos una Jade Joran bien plantada, que dice, no, está tratando de amarrar ese single leg, y tratando de alar a su oponente hacia ella, para llevarla a la lona, que lo logra, y lo consigue, ahora podemos ver que el episodio a lo mejor se va en otra dirección, vamos a ver de qué es capaz esta Katy Pérez, y si Jade Joran se puede poner de pie. Eso es lo que quería hacer, vamos a ver si ahora le puede sacar provecho. Ella decía que es súper ofensiva, y de menos lo que nos está mostrando, es que es bastante fuerte para llevar a la lona, primera vez que veo a Jade Joran en una posición tan complicada, va a tener que levantarse, está tratando de trabajar, pero por lo pronto atornillada justamente en la reja para alejarse de esa zona. Momento complicado para la francesa, por lo pronto, ya terminó por romper esa cercanía que tenía justamente hacia la reja, pero la veo nerviosa, la veo complicada, la veo que no está saliendo de esa zona, y en una posición de los 100 kilos la está manteniendo ahí, Peter Brown. Y es que claro, cuando estás en una zona que no es de confort, cuando estás en una zona que no dominas, pues pasa eso, y ahí vemos a Jade Joran que no domina el suelo como lo hace su oponente, que tiene su ventaja, y ya la monta, ya la tiene montada, ahora viene el castigo, ahora viene el ground and pound, ahora viene el intento de sumisión. Pero ya lo rompió, mira, ligeramente Jade Joran le está dando la vuelta, está ocupando más fuerza, pero bien la máquina asesina, tuvo control del combate, al menos, por lo menos unos dos minutos, la intentó llevar a piso, la llevó a piso, y ahora la domina, y después termina por meterle las manos, atacó justamente con la derecha, ya la tiene tendida, en toque de espaldas, intenta levantarse, ahora la francesa, pero no puede, la máquina asesina Pérez, ahí la tiene, ahí la domina, 19 segundos y contando, vamos a ver, por lo menos el primero, se le está yendo a Jade Joran, la trabajan, golpes totales, la tiene el ground and pound, y faltan 10 segundos, la monta todavía, el anuncio está puesto, la tiene abarrada, por lo pronto, la máquina asesina está imponiéndose, es un ventino, es un ventino, pero va a venir el campanazo que la salva, Jade Joran, le puso bueno esto, volvemos. Le está diciendo que le meta la velocidad como Kylian Mbappé, que le haga un quiebre de cintura, y que trate de no volverse, dejar agarrar, porque la puede someter, ya lo vimos. Le dijo, te necesito más ruda de lo que has mostrado, y que no te vayas justamente a piso. Vamos a ver cómo se pone este tiro, por lo pronto, Jade Joran sabe perfectamente, que el primero se le fue de las manos, se le escurrió como agua, o no a mi Pedro, o no a mi Lindsay, cuéntenme qué vieron ustedes. Estuvo cerrado el primero asalto, Jade Joran sacando la mejor parte al principio, pero como bien dices, Carlos, yo creo que sí se le escurrió el asalto, porque al final fue un dominio total por parte de la norteamericana Katie Pérez. ¿Se le fue como agua entre los dedos? Se le fue como agua entre los dedos. ¿A ti se te ha escurrido entre los dedos un round? Vamos a ver lo que vieron. ¿A quién le hablas, Carlos? Los jueces. Estrellalo, estrellalo en la pantalla. Ándale, téngalo aquí. Vámonos. Kitty Pérez. Se llevó el primer asalto, la norteamericana, nada para la francesa. Oh, no, no. ¿Quién por la máquina asesina nos deja claramente de que Jade Joran es humana? ¿A qué me refiero? Que había ganado todo con su striker y ahora le está costando trabajo. Trata de nominar, ya lo tiene en la mente justamente la francesa, ataca bonito, entró a la derecha, terminó por girarla. Si mantiene ese ritmo de combate, le puede ganar. Y ahora lo está emparejando, hasta el momento, el primer minuto lo tiene dominado la francesa. Vuelve a atacar a larga distancia, se mete en el espacio, vuelve con ese gap insistente, incisivo, apoderoso, ataca con la derecha, vuelve a meterle y lo tenía que hacer la máquina asesina. Se fue a agarrar en la pierna a decirle, en el striker me ganas, pero aquí con una sumisión yo te puedo también ejecutar. Aquí mis chicharrones suenan, eso es lo que le iba a decir mi Carlos, pero se contuvo. Está tratando de llevar la perea al suelo y Jade Joran no la deja, defendiendo muy bien, eso es lo que tiene que hacer. Girar las caderas, poner el empeine en la lona y girarse de la manera que lo hizo para poder defender ese derribo y seguir generando el intercambio que le da la ventaja. Los derribos hay que saberlos defender, no puede ser todo striker, hay que ser muy completo, un derribo te puede marcar la diferencia y lo sabe ahora Jade Joran, necesita retirarla y pegar, necesita aventarla y regresar al striking, necesita hacer algo más Jade Joran si no quiere perder y perder por primera vez, ¿dónde? En combate global. Pero tantito, aguántame las carnes frías, ese round lo lleva ganando la francesa, a menos de que otra cosa ocurra que todavía falta tiempo, delirio total en la audiencia de combate global. Si la vuelven a derribar, esto va a, mira, y lo está defendiendo bien el derribo, Pedro. Está defendiendo haciendo un sport que se llama, que es lanzando los pies hacia atrás para evitar ese amarre, que se conecten los brazos, y está tan confiada Katie en su juego de piso que le regala a veces los brazos a la francesa, sin importar exacto que se lo ataquen, porque sabe que ella no tiene conocimiento para eso, entonces va a tratar de llevar la pareja a la zona. Y Joran termina por meterle codazo, si se retira de esa zona le puede hacer daño, pero ¿qué creen? La tiene agarrada, la máquina asesina y se le cuelga, terminó por abrazarla, sostenerse de ahí, la vuelve a embarrar justamente, se defiende, está cayendo en el mismo error que Joran, que fue justamente en el primer episodio. Si no la retira, si no la quita, va a ser muy complicado, eso, ¿cómo la quito? Busco golpear, busco tener actividad, porque la que tiene actividad en este momento, de a poquito, es Katie, la máquina asesina Pérez. La máquina asesina Pérez, que vemos que está insistiendo y insistiendo, y Joran defendiendo y defendiendo, y si no hay transcurso, si no hay transición, si la pelea no pasa a otro nivel, entonces el árbitro va a intervenir. En este caso, vemos que la trata de llevar a ras de lona, pero no, Joran lo defiende muy bien, manteniendo ese overhook, esa mano izquierda por encima de su gancho. Y la golpeó, bonito. Terminó por levantar a Crispo los dientes y saludó a Gallo, levantó la cara de tal manera que se sintió afectada. Vuelve a tenerla ahí, vuelve a meterle tremendo codazo, parece que está funcionando la estrategia de Joran, pero de inmediato la máquina asesina la tiene agarrada. Ahí está Katie Pérez, empujándola con todo, con fuerza, quiere levantarle la pierna, pero no puede. Las dos van a acabar extenuadas, agotadas, lastimadas, y evidentemente va a haber un mejor combate. 52 minutos, y contando en regresivo. ¡Oh! Este asalto, ¿de quién es, Lindsay? De la francesa, sí, la francesa. ¡Uy! ¡Oh, lo va a terminar, lo va a terminar! ¡Está Camrito! ¡Entra izquierda! ¡Entra la derecha! Y ahora sí terminó por agarrarla, pero le acaban de florear el rostro. Una máquina poderosa soltando golpes de llorar. Entró la izquierda, entró la derecha, la agarró, no tuvo camino, y terminó por irse justamente a lona, a abrazarla. Y le encaja a una Kimura, pero ya quedan 15 segundos. ¡Nada! 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 ¡Uy! ¡Muy bien, muy bien! Muy bien, como dice Carlos, nada va a pasar, ya el asalto se va a acabar, y esto se fue para la francesa. Así lo vimos nosotros, ¿cómo lo vieron ustedes? ¡Juerpemos! ¡Guy bien, muy bien! Vuelta, otra vez en Combate Global, qué buen tiro. lo estamos viendo, dice Pedro Moreno y Lince Casinelli que este round es de Take Your Run, yo no lo sé, pero me parece que si eso pasa vamos a tener un round número 3 espectacular, vaya upper, durísimo de verdad, le levantó el rostro, está tocada la máquina asesina, le dieron durísimo, vuelve a atacarla de manera lateral, la están retirando, quiere sorprenderla, llevarla justamente a lona, pintar hacia arriba, atacar, entra otra vez, vaya gancho bonito que le acaba de meter, Take Your Run en control completo, pero que creen, se acaba de ir para abajo a agarrarle una pierna, ¿dónde está el open score? ¿dónde? ¿dónde está el open score? Aquí te lo traigo Carlos, por favor, atención, esto está empatado y este tercer asalto es definitivo para conocer a la ganadora, y está muy bien como arrancó esta francesa este asalto para definir y dijo ya no quiero terminar, no quiero llegar a la distancia, vamos a terminar esto ya. Me parece que tiene, tiene justamente Jay Joran, este momento que le favorece las estadísticas, Pedro y Lindsey. 46 golpes para Pérez, 78 para Joran, dos patadas, seis patadas para Joran, y tenemos un 87.5% de efectividad contra un 92.3% para Pérez, está pareja la pelea, los derribos le favorecen a Pérez, pero Jay Joran se ha llevado la mejor parte de esta contienda, para mí está ganando ampliamente en este tercer asalto. Sin duda alguna, pienso lo mismo, vamos a ver qué tanto puede favorecerle, intenta la máquina, asesina, llevarla a piso, pero no puede, agarrarla de una piernita, nada más, intenta agarrarla, tomarla, los golpes de martillo están llegando, vuelve a presionarla, y le da la vuelta completa, y ahí puede venir el gran Amparo, está entrando justamente con la derecha, ¡qué cosa le dice! ¡Ay, nanita! La francesa ahora sí se envalentonó, va directito a llevarse ese tercer asalto, me parece que le tiene que sacar partido, lo escuchamos, Pedro. Sí, ojo, ojo, la francesa está ejerciendo castigo, y castigo, y castigo, y ahora vamos a ver cómo que Katy Pérez puede salir de este enredo en el que está metida, porque ya está cansada, ya está en el tercer asalto, ha recibido mucho golpe, mucho castigo, Bien dicho, Pedro, está cansada completamente, lo dices perfecto, vamos a ver si hoy le aprovecha, la derecha la está fustigando, quizá la mejor mano que tiene, Jay Joran, termina por engancharse, para defenderse como puede la máquina asesina, pero sigue todavía en una media guardia, la están castigando, le convendría pararse, vuelve a entrar el codo durísimo, se amarra, se amarra con todo lo que tiene, buscándole el rostro y la cabeza, pero Jay Joran está haciendo una buena defensa, Pedro Moreno, Lins y Casinelli, Casinelli Moreno. Y bien, muy bien, por parte de Katy Pérez, cómo se pone de pie, a pesar de estar en una posición tan desventajosa, ahí vemos sus hechuras en la disciplina del Jiu Jitsu, ese Brown Bell poniéndolo de manifiesto, pero tenemos una Jay Joran que no le vale eso para nada, y dice, ¿sabes qué? Me sobran mis manos y mis piernas para castigarte, y la tiene ahora en un deep half guard que se llama en Jiu Jitsu, para tratar de hacer un sweep, una barrida y quedar encima, en el caso de Katy Pérez, pero Jay Joran está haciendo lo que debe hacer. Y eso duele, y eso afincia. Ataca las zonas blandas, turbísimo, entró con un golpe de martillo, la derecha es el mejor golpe que tiene, es la mano más fuerte, y ahora se está en una media guardia, montada prácticamente, vean, no la puede, no puede hacer el recorrido, ahí está la valla, Jay Joran que pide y exige, y esta verdaderamente se agarra de la silla, como si fuera el charte a correr, porque esto va a acabar en nada, un minuto veinticinco, parece que está dominando la francesa, vuelve a atacar, a atacar y a pegar y a repegar, pega con todo, pega con el codo, parece que esto se acaba, le quiere hacer un ámbar, pero no puede todavía porque se ha soltado, la máquina asesina está lastimada, un minuto, seis segundos, y contando en regresivo. ¿Qué decía la mamá de Jay Joran, Lindsay? ¿Qué decía? Dale con toda su hijita, te he hecho la bendición, dale, Ahí vemos el francés de Lindsay que nos ayuda a traducir las palabras de la mamá emocionada de Verófrica. Ahí la tiene, en una posición que todavía se manifiesta con una guardia que no es completa, se levanta, Jay Joran vuelve a meterle el tremendo derechazo, las patadas voladas, le da la media vuelta completa, la puede agarrar ahí, está intentando, no lo vuelve a atacar con golpe lateral, la tiene justamente ahora Jay Joran, 31 segundos, sí, contando, se está levantando, suelta lo que tiene la máquina asesina, qué tirote, qué tirote porque está soltando lo suyo, la tos en un rojo, Carmesí, está sangrando, la máquina asesina, vuelve a atacar, intenta con Oper la levanta, vuelve a meter una derecha a la francesa, vuelve a atacar de manera lateral, la tiene con derecha, la tiene con izquierda, la está boxeando, el flor de la derecha pasa cerca, izquierda lateral, se va a acabar esto, es un tirote, vaya patada, se acaba la pelea, mi querido Peter, mi querida Lindsay, cuéntenme. Si a usted no le ha gustado esto, entonces no sabe de artes marciales vistas o nunca las ha visto, esto ha sido un despliegue de patadas, golpeos, sumisiones. Muy bien, por parte de Jay Joran. Estamos de vuelta, así vamos a la decisión, una cosa verdaderamente espectacular, qué tirazo tuvieron. A continuación, sí, la voz de la jaula tiene todo el detalle, vea la emperatriz. Después de tres vueltas de mucha más acción, esta es la decisión oficial. All three judges turn in identical scorecards of 29 to 28. Los tres jueces entregan tarjetas idénticas de 29 a 28. All in favor of the winner by way of unanimous decision, todos a favor de la ganadora por decisión unánime. La princesa Jay Joran.